Las archugias bien pintaditas Dicen bailarán, los archugias no lo permitan Dicen bailarán, los archugias no lo permitan Vamos, vamos ya, vamos a gozar Papi y las archugias vienen a bailar Vamos, vamos ya, vamos a bailar Papi y las archugias vienen a gozar Francisco se llama, el rey de todas las archugias Francisco se llama, el rey de todas las archugias Conozcan la ley, para que un día no nos confundan Conozcan la ley, para que un día no nos confundan Vamos, vamos ya, vamos a gozar Papi y las archugias vienen a bailar Vamos, vamos ya, vamos a bailar Papi y las archugias vienen a gozar Francisco se llama, el rey de todas las archugias Francisco se llama, el rey de todas las archugias Conozcan la ley, para que un día no nos confundan Conozcan la ley, para que un día no nos confundan Vamos, vamos ya, vamos a gozar Papi y las archugias vienen a bailar Vamos, vamos ya, vamos a bailar Papi y las archugias vienen a gozar Puedes, otra vez para ti La orquesta a musgo de Sherry Pink Lorre Vamos, vamos ya, vamos a gozar Bajo las archudias vienen a bailar Vamos, vamos ya, vamos a bailar Bajo las archudias vienen a gozar Y esto es el ritmo inconfundible De Jimmy y su sabor Música 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 Música